Hola, soy Mari Gracia y en este vídeo aprenderemos cómo hacer un huerto urbano en espacios reducidos. Es muy importante tener en cuenta el espacio que tenemos, la disponibilidad de luz solar y también el que empecemos a iniciarnos en el huerto con especies que sean de rápida germinación, de bajo cuidado y que podamos ir cosechando constantemente. Para eso elegí la acelga de las lechugas y los rabanitos y están muy recomendadas para iniciarse en el huerto. La acelga y las lechugas las haremos a partir de una almacillera y para su posterior trasplante al huerto ya más definitivo en el momento en que sembraremos los rabanitos. Para realizar una almacillera se pueden usar recipientes de yogur, tubos de confort, cualquier recipiente que nos permita albergar una planta. También necesitamos un sustrato que el comercializado generalmente está compuesto a base de fibra de coco que le da la capacidad de retención de agua, perlita o verniculita que le da la capacidad de retención de agua y aparte le aporta aireación al sustrato y compost o humus que le aporta los nutrientes que la planta necesita. También necesitaremos identificadores para poner el que vamos a sembrar y la fecha de siembra. una vez que ya hemos sembrado vamos a tapar las semillas con el mismo sustrato que tenemos. No hay que tapar mucho las semillas, de dos a tres veces el tamaño de la semilla porque si uno tapa mucho es una semilla esta tiene que recorrer mucho para emerger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!